La Rock Begin es Norte Y ahora... ¡Esto es Recargados de Risa! ¡Un saludo para la gente de Mollendo! ¡Uh! ¡Gracias a Magali! ¡Un beso mi amor por el regalo! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Mira, mira! ¡Si sigues bailando así te vas a quebrar! ¡Ya! ¡Basta, basta, basta! ¡Ya, ya! ¡Por favor que lo entierren, que lo entierren! ¡Basta, basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la correa? Dos vueltas a la correa La cara queda floja ¡Música, maestro! ¡Va! ¡Ah, era peruino! En el norte También hay Frejolá Con cabrito ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Con usted! Ceballos y Laura Bosco ¡Ahí está! La única que falta cabrejo No va a cabrejo ¡Eh! 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 ¿Dónde te estás presentando? Mañana estamos en Trujillo La ciudad de Trujillo ¡Ay, Trujillo! Un beso para la gente de Trujillo El día 9 estamos en Lima El 8 estamos en Chiclayo En Chiclayo, en Lima, en 9 Y en Trujillo mañana ¿Y el número para contratos? Van a estar con los del barrio, ¿verdad? Con Cristian Domínguez y Eric Helera Para contratos, 074-997-7392 Ahora sí, música maestro Con ustedes Leonardo y Donatello Las portugillas Eso ¡Qué rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puede, señor, la música! No hay norteño sin sabor Dice el dicho, ¿ok? Porque el norte tiene lo suyo Él no puede morir en la guillotina, no tiene juego Señorita, nosotros somos los principales ¡Han votado al dueño! Para, 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 para Para, por favor, música ¿Qué pasó? Me están poniendo música de cholo No va contigo, ¿no? No va con nuestro look Pero con el olor, sí, música maestro Eso ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasó? Bailando over y einepie ¡Vailando over y una 시�il error! ¡Pio, pio, 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 pio Señores, basta ¡Pio, pio, pio! ¡En mi convencia! Móscica maestro, va ¡Eso! 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 ¡Qué movimiento! ¡Eso, qué movimiento! ¡Ay! ¡Eso, que movimiento! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso! ¡Miren qué movimiento de caderas! Ahí está. ¡Baja abajo, baja abajo! ¡Baja abajo! No, saludos para alguien. Es yo elegido la sonrisa del año. Queríamos anunciar que a la gente de Cañete, el 2, domingo 2, estamos en Cañete, los del barrio. ¡En Cañete, el domingo 2, con los del barrio! ¿Y tú qué pasa? ¡El verdadero, Mariela! Que tú eres... A ver, a ver, a ver, peguen carita, por favor, peguen carita. Oye, de verdad, igual... Mira, los músculos, sí, realmente, ¿ah? Estoy pre... A ver, haz así. ¿Tú también haces? A ver, agárrate la mano. A ver, agárrate la mano. A ver, tú también. ¡No llega! ¡No llega! ¡A ver! ¡Ah! A ver, tú. ¡No llega! Ah, no, está una a una, yo creo. No, pero lo ayudo, lo ayudo. A ver, a ver, ¿qué haces? A ver, a ver, tú haces eso. ¡Ay! ¡Ay, a ver, tú! ¡No, que ponga el coche! ¡Entonces eres el verdadero! A ver... ¡A ver, tú! Acá tengo que saber cuál es el verdadero. ¡Estuve, evita, va, vamos, va! Hasta ahorita va ganando el enano, ¿ah? ¡Calienta, calienta! ¡Calienta! ¡Cuidado tu manicure, hija! A ver, vamos, bebita. ¡Cuidado tu naricita! ¡Cuidado tu nariz! ¡Nariz operadita, cuidado! Un, dos, tres, chaca, chaca. ¡Cuidado tu nariz! ¡Paren la música, por favor! ¡Paren la música! La gente quiere ver esto, por favor. ¡Ah, déjenme! ¡Ah, pues! Póngase acá, póngase acá. Quiero ver, por favor. El verdadero, yo sé por dónde lo saco. Levanta, por favor. Levanta, por favor. Levanta, por favor. En los coquitos. Ahí está. A ver, ahí está. Más o menos. A ver, chicas. Está bien, ¿eh? Yo, a ver. ¿Qué es? A ver, tú. A ver, tú. Mira mis cocos. ¿Qué es eso? Ahí están mis cocos. ¿Tú eres? Yo soy el verdadero. Él es. Él tiene que volar. Señores, por favor. Yo voy a decir, mi nashis, vuelo. Ahora yo me solo voy a tirar. ¿Vamos con una música más? Una más, por favor. Una más. Música, maestro. ¡Vamos! Vamos, vamos. Es el sonido de mi corazón. Tic, tic, tan. Tic, tic, tan. Todo, todo, vamos. Vamos. Tic, 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 tan. Es el sonido de mi corazón. Tic, tic, tan. Tic, tic, tan. Cuando la veo pasar. Baila, tienes tic, tic, tan. Pues baila, 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 baila. ¡Cumbia! 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 ¡Bemita! ¡Tú estás regia! Ah, mira, la cirugía del anonista quedó bien. A ver. No, el mentón del frego. A ver, a ver, a ver. Tú, bebé. Yo soy el Gabilán Poyero. Anda, papito, sigue preparando tu circo, no, bebé. Uy, no, esta es la que yo... Esta le he dejado al final. Ay, le he dejado, al final. Tú, mira. Mira, tú, en escándalo, fuiste su fracaso. Nunca cantaste. Mira qué es esto, por favor. En recargados, nunca actúas. No tienes talento. En armonía, copias la voz. Nunca cantas. Y encima, cobras caro. Vete de acá, vienes a echar de acá, fuera de acá. Mariela, pero es premio lo nuestro. Ni nominado ha sido. ¿Qué falta? A ver. Acá están todos. Están todos. Los hermanos Yaipen. Cristian y Erick, los del barrio. Y están en recargados de risa. Dime, corazón. Día nueve estamos con ustedes recargados. Con el reventón de la chola. Por favor, en el diomis. Diomis, ¿verdad? Diomis. Y yo estoy acá con Cristian, con Erick, las hermanas Yaipen. Y usted no se puede mover porque esto es recargados de risa. Y tenemos muchísima más. Donde la verdadera diversión está acá. ¡Gracias! De una manera estúpida y a su lado de mí. De una manera estúpida, te han reído en mí. En mi propia cara, entre mis propios ojos, con un amigo del alma, se ve que no te importó nada. Tendría que llorar por ti. Y me río como un loco. Tendría que llorar por ti. Y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro morro por la ventana. Y me río, me río, me río, me río, me río, me río. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me río, me río, me río, me río.